Hola, ¿qué hace? ¿Mil suscriptores o qué hace? ¡BAM! Ahí está, ¿qué más pues causas aquí en el CSO escenario? Estrenando un nuevo servidor del CSO escenario Estrenando un nuevo monstruo que está... Puta, bueno, está bravazo, causas Tienen que jugarlo y bueno Que más que nada que estrenándolo, ¿ves? Conmigo, con Jairito Mapper El... Ahí está, ahí está Bueno, sí El Bobo salió de esta caja y... Puta, demasiado épico, épico, épico Momento épico para escenar con todo lo de seguridad, miren Ahí está, está la gente dando su respectiva, su respectiva No te mueras, Jairito y de pendejaso No te mueras, Jairito y de pendejaso ¡Oh, le caí encima! ¡Oh, le caí encima! ¡Oh, le caí encima! ¡Oh, le caí encima! Y salió el monstruo ¡Oye, esa línea de costado! ¡Oye, esa línea de costado! ¡Oh, qué fuego! Ahora sí se rayó, ¿no? ¡Oh, este bond se raya, ¿no? ¡Oh, este bond se raya! ¡Oh, los láser no le hacen nada! No, pesita, voy a hacer un NPC ¡No, pesita, voy a hacer un NPC! ¡No, pesita, voy a hacer un NPC! ¡La paja! ¡No, chuta, chuta! ¡Oh, todo la puta madre! ¡Ah, viste la... ¡Ese amarre de la vida es nueva! ¡Ese amarre de la vida es nueva! ¡Ese amarre de la vida es nueva! ¡Cursooo...! ¡Ah, me caí encima... ¡Ay, mierda! ¡Qué mitazo, me meto en mierda! ¡Ah, f... ¡Ah, el de trae disparando el de... ¡ 아, el de trae disparando, el de...! ¡Me estás acuchillando, el de... ¡Ah, el de trae cortando los huevos! jajaja jajaja hay huevo que estaba que lo peci en los huevos ayyy a quien lo agarro ah? a quien lo agarro? a quien lo agarro? a quien lo agarro? ayyy ahhh a mar de nuevo mierda jajaja los mas arboletro jajaja que tal cuando? si entre estamos grabando el caque estamos grabando el caque tiene falta de DL si tiene falta de DL jajaja me cago me cago me cago sabe lo que le falta poner este mapa en la cajita le falta poner este mapa en la cajita la cajita falta la cajita falta pero yo veo dos cajas mas arriba que seran ah? ah ah yo tambien lo veo no pero digo esas cajitas que te dan armas pero digo esas cajitas que te dan armas ah ya para que ah los mas chiles esas robas? si a esas le faltan agarrando los 4 y apago agarrando los 4 y apago jajaja me meto en todo mi mierda uy ya esta botando de color azul ya esta botando de color azul a los que le cae los a los que le cae los lo congela no? claro ya saco su garra canare se chororo con chasumare ah ah se roba se roba casi te caga no que bueno que bueno que bueno a ti te ha matado mas veces no? menos 5 tiene menos 5 oye yo ya lo cargo todos tienen menos yo cargo los menos 5 el unico ya muero ya le quedo a un cuartito ya le quedo a un cuartito ya muere en las rachas esta rayando el mierda ya se rayo mira cuantos son atados aaaay mierda nos cago a todos jajaja au los verdes verdeee uy mira mira au eso no lo había tirado aaaay se rayo de mierda ujijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Oh shit, murió Bueno gente, espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse Está bueno el server Vengan a probarlo, también lo voy a dejar en los comentarios Suscríbanse, le dan me gusta Y vengan a probar el server nada más Bastante bueno, bastante bueno Y ya pe, ¿qué más? Y ya pe, papo, no tenemos otra partida más